Bueno, principalmente el objetivo que tenemos es el de actualizar nuestras bases de datos digitales. Esto es tendiente a lograr la digitalización de todo el sistema, tanto de consultas como de habilitaciones. Es un paso importante y estar conectados y vinculados con los comercios a través de medios digitales creo que es una ventaja que va a hacer que todo sea mucho más fluido y mucho más rápido para los comerciantes y también para el municipio. El municipio tiene en total cuentas abiertas de comercio e industria, un total de 11.000. Llevamos censados más de 9.000 comercios e industrias del partido, con lo cual es más que importante el resultado. Siempre tenemos algunos lugares como colegios, instituciones de salud o iglesias que son localizaciones y que no estamos levantando algunas oficinas que no podemos ingresar y que iremos después con inspectores a terminar el censo de vinculación que queremos hacer con los comerciantes. Pero la verdad que el resultado hasta ahora es muy muy bueno. Me parece que está bueno que se controle todo un poquito, que está bueno, que nos sirve a todos. Súper amable la chica, duró todo muy poquito, estaba todo bien, así que todo tranquilo. El resultado inmediato es el que termina a fin de mes, que es el reglamento de todos los comercios. Una vez que se hizo ese reglamento, simultáneamente se está haciendo y que va a tardar un poco más, es la carga de esos datos. Esto es como el censo nacional. Podemos saber cuántos habitantes hay, pero después la desagregación por provincia, por grupo educacional, lo que fuere, sale más adelante. Nosotros estamos empezando con un grupo a cargar todos estos datos que vamos relevando a nuestra base de datos, que eso llevará a otro mes más de trabajo.